Música Escucha el sonido de la... No one can escape my iron fist Escucha el sonido de... No one can escape my... Música 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 ¡Gracias! 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 Espero que sean más fuertes El enemigo está bloqueando un héroe Deberías avergonzarte por no confiar en ti mismo ¡Gracias! ¡Gracias! … La resistencia no tiene sentido Las criaturas sin antenas se ven... extrañas ¡Primera sangre! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! Cualquier cosa es comestible si eres lo suficientemente valiente La resistencia no tiene sentido ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Volveré con ustedes! 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 Siente de mí en mi plato. Mi enjambre tiene paciencia. Un aliado ha sido asesinado. El enemigo ha asesinado a la tortuga. La resistencia no tiene sentido. Necesito refuerzos. ¿Qué tal si le haces una visita? 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 ¿Cuál es lo suficientemente vale? ¡Necesito refuerzos! ¡Hostia! ¡Añadiendo más sabor al fuego! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Vaya enemiga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Nuestra zona ha sido destruida! ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Racha enemiga! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Enemigo invencible! ¡Las criaturas sin antena se ven extraordinarias! ¡Nuestra torre está bajo ataque! Añadiendo más sabor al muerto de la historia El enviado ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Enemigo imparable Un enviado ha sido asesinado El enemigo es casi un dios Nuestra torre ha sido destruida Retirada Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Noрах de ser destabele ¡Nuestro inhibidor es el ejacuario! ¡Con el reado ha sido asesinado! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Cualquier cosa es comestible si eres lo suficientemente valiente! ¡Concéntrate cuando te alimento! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Racha enemiga! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestro inhibidor está bajo ataque! ¡Nuestros inhibidores también sonadores! ¡No! ¿Qué tal si le haces una vida? ¡Añadiendo más vapor al vuelo de la iglesia! ¡Necesito un esfuerzo! ¡Nega asesinato enemigo! ¡Nega asesinato enemigo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Adesesinato doble enemigo! ¡Adesesinato a un enemigo! Continúe en el destino. ¿Qué tal si le haces una vizierta al enjambre? El diablo ha sido asesinado. El diablo ha sido asesinado. Finalizado. Finalizado. Mi seguidor está bajo ataque. ¿Qué tal si le haces una vizierta al enjambre? No. Cualquier cosa es convencente si eres lo suficientemente valiente. Necesito esfuerzos. Enemigo imparable. Cualquier cosa es convencente si eres lo suficientemente valiente. Cualquier cosa es convencente si eres lo suficientemente valiente. Cualquier cosa es convencente si eres lo suficientemente valiente. Cualquier cosa es convencente si eres lo suficientemente valiente. El enemigo ha sido asesinado. Gacha de asesinatos Finalizado Su equipo destruyó una torre Que se siente terminar en mi plato Las criaturas sin antenas se ven extrañas Un peleado ha sido asesinado Finalizado Gacha de asesinatos O se someten a mi o son devorados por el instante En el centro de pesadilla Las cosas sin antenas se ven y se dañan Nuestro inhibidor está bajo ataque Va a ser asesinado Media asesinato Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida No, 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 no Añadiendo más sabor al fuego de la espelda. Necesito refuerzos. 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 Tu equipo destruyó una torre. Necesito refuerzos. Aurora y Tobías. Volveremos. Necesito refuerzos. El enemigo ha asesinado al Lord. Un enemigo ha asesinado. 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 Un enemigo. Un enemigo ha asesinado. Un enemigo ha asesinado. Un enemigo ha asesinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!